Muchísimas gracias, Javi. Bueno, mientras que compañías en todo el país se están despidiendo personal debido al COVID-19, aquí en Telemundo Laredo están contratando personal. Para hablar acerca de estas oportunidades de empleo y de otros temas, me acompaña el gerente general de las estaciones Telemundo Laredo y Keynes, el señor Luis Villarreal. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, Luis. Y gracias por hacerme que me vista porque tenía mucho de no vestirme. Bueno, no me fijo. Honestamente no me fijo como te vistes. No está dentro de mis prioridades. Luis, ¿cuáles son las posiciones que tienes disponibles y en cuáles necesitas contratar inmediatamente personal? Mira, Miguel, nosotros teníamos ciertas posiciones abiertas antes de la crisis que no habíamos llenado. Y todavía se necesitan. Nuestra compañía sigue activamente buscando gente preparada para varias posiciones. Primordialmente, posiciones detrás de las cámaras para nosotros aquí ahorita son muy importantes. Tenemos posiciones en el área del Master Control, la gente que maneja el equipo, la gente que está haciendo trabajo que no ven la gente. Y obviamente en el Departamento de Ventas también se necesita gente tanto de apoyo como gente interesada en la mercadotecnia, tanto digital como lo tradicional. Yo ingresé a la página de nosotros de www.telemundo.tv y fui a la sección de empleos. Pero una vez que ingreso en la sección de empleos, me tropiezo con todo en inglés, Keynes y un súper promo del noticiero de Keynes en Telemundo. ¿Por qué razón no está en español y por qué no tenemos un promo de nuestro noticiero? Porque desgraciadamente ahorita solo tenemos un mecanismo para promover los empleados y está eso puesto solo en el sitio en inglés de Keynes. Entonces, para ponerlos rápido tuvimos que ponerlos de esa manera. Pero el promo te lo voy a deber. ¿Me lo vas a deber o lo vas a cambiar? Te lo voy a cambiar, pero te lo debo para decirte que te lo vamos a poner. Estás en recorrer. Estoy en recorrer. Estás aquí en vivo. En vivo. Y grabado. Y a todos colores. Perfecto, en alta definición. En el promo que tú grabaste para anunciar las posiciones disponibles, cito textual lo que dices en una parte de... Dices, si quieres ser parte del cambio, si quieres disfrutar de tu trabajo y tener un buen futuro, vamos a platicar. ¿Qué quieres decir con que si quieres ser parte del cambio, si quieres disfrutar de tu trabajo? Mira, Miguel, yo creo... No sé si espero que estés de acuerdo conmigo. Lo que nosotros hacemos aquí como empresa es importante. La información que nosotros traemos, lo que informamos al mercado es más importante que nunca. Sabemos que hay una cantidad enorme de lugares donde hay información. Y no sabes quién te está diciendo la verdad, quién te está echando mentiras, quién está hablando de rumores, quién está haciendo otras cosas. Entonces, la labor de nosotros como medio de comunicación es el de informar. Y por ende, abrirle los ojos a la gente de ciertas cosas que pasan, que a lo mejor por otro lado no se están dando cuenta dentro del gobierno, de la sociedad. Entonces, a eso me refiero yo con ser parte del cambio. ¿Y en cuanto a disfrutar tu trabajo? Yo siempre he dicho, como lo dice mucha gente, ¿verdad? Que si te cuesta trabajo levantarte para ir a trabajar, pues es muy difícil. La idea es que puedas venir a trabajar en un lugar donde se te trate con respeto y que puedas disfrutar de lo que estás haciendo. Y eso es... No sé hasta qué punto estemos ya completamente en ese lugar, pero esa es una de mis metas. Que la gente que entra aquí siempre esté contenta y que trabaje en un medio a gusto. Luis, no tengo la menor duda de lo que acabas de decir, pero entonces, si la prioridad es tratar a la gente con respeto y que disfrute de su trabajo, ¿por qué hay tantas plazas vacantes? Porque como el mercado donde nosotros estamos es un mercado que en nuestros medios sirve de trampolín, vaya, para ciertas gentes. Nos toca lidiar con gente que está apenas empezando y tenemos con orgullo el decir que mucha gente que trabaja aquí consigue irse a trabajar y conseguir su carrera en otras partes. ¿Y por qué no retenerlos aquí? Porque no me alcanza el billete. ¿No hay billete para retenerlos? No, sí hay billete, pero mi billete está basado en lo que el mercado me da, vaya. Luis, ¿qué tipo de empleado estás buscando? ¿Lambizcón, barbero, lamebotas o entregado, profesional, trabajador? ¿El segundo? Profesional. No me interesan... Ningún... ¿Lamebotas, lamebotas, lambizcón y barberos? No, señor. No, no, no. Y con respecto a lo que dicen, el empleado no renuncia a la compañía, renuncia a sus jefes. ¿Estás de acuerdo? Estoy 100% de acuerdo. Bueno, hemos sido criticados y también aplaudidos por, cambiando de tema, por la cobertura que hemos hecho a nivel local sobre el COVID-19. Hay personas que dicen, ya están con lo mismo, ya estamos cansados de que estén dando la misma noticia. Otros han dicho, qué bueno que nos tienen informados y sobre todo las ordenanzas, las medidas que han implementado. ¿Tu opinión? Mi opinión es que nunca vas a tener a la gente contenta por todos lados, ¿verdad? Este, nuestra opinión no es, nuestro trabajo es informar de lo que es importante para la gente, ¿verdad? Entonces, al grado que nosotros podemos seguir haciendo eso, siempre va a haber gente que va a estar harta de lo que le estás diciendo o gente que quiere que le digas más. Pero no somos propagadores del pánico, como algunos han dicho. No, mira, este, Miguel, hay quejas por todos lados. Si no les dices a la gente lo que quieren oír es porque, ¡ay! no dicen nada. Y si les dices es porque lo estás exagerando. Con la facilidad que tenemos hoy en día con los medios sociales y todo, que todo el mundo es un comunicador. Cuidado, cuidado con eso, cuidado con eso, que no lo son. Por eso te digo, pero todo el mundo es un comunicador. Un propagador de chismes. Entonces, es muy complicado. Entonces, nuestro trabajo, como te digo, es importante porque nosotros tenemos una... Mira, a nadie lo checan como a nosotros. A nadie... Nosotros... Nos evalúan diariamente. Nosotros estamos evalúados, tenemos un privilegio que se nos da, que el gobierno nos da. Tenemos que adherirnos a leyes y a una bola de cosas que no podríamos hacerlo si no lo estamos haciendo bien. Luisito, me están diciendo hace rato que se nos agotó el tiempo, pero yo estoy entrevistando al jefe y el jefe es el que marca el tiempo aquí. Entonces, gracias, pero él es el que dice cuándo se acaba la entrevista. Vamos a terminar. Gracias, Luis. Te voy a mencionar una palabra y tú me vas a decir lo que piensas. Ok. Ok. Mediocridad. Demasiado... Hay mucha. ¿En dónde? ¿Aquí? En general. En general. En general. Se tolera demasiado. Chismes. Muchos. ¿Aumento de salario? No hay. No, no es cierto, Miguel. No, no es cierto. Este... ¿Ya empezaste a preocupar? No, no, no. Aumento de salario debe de hacerse y con frecuencia. ¿Empleado del mes? Mira, trato yo mucho... Una palabra. No me... No te bajes con un discurso. Una palabra. Empleado del mes o empleada del mes. Difícil seleccionar. Difícil seleccionar. Ok. Pues eso es más de una palabra. Pero... Favoritismo. Creo que es algo que existe en todas partes. Ok. Y comunicación. Algunos me han dicho que hay falta de comunicación entre los departamentos. Algunas personas. Falta de comunicación entre los departamentos. Este... No lo creo. Líder. ¿Qué es un líder para ti? Un líder es una persona que trae gente que la viene siguiendo atrás. No necesariamente la policía. No necesariamente la policía. Ok. Luis Villarreal, gerente general de Telemundo Laredo y Keynes. Me dio mucho gusto conversar contigo. Y yo quiero regresar para platicar de otras cosas. De eso hablamos más a rato. Gracias, Miguel. Aquí. Vamos a una pausa. Pero si cuando regresemos de la pausa yo no estoy haciendo noticieros. Es porque este señor me despidió durante el segmento de comerciales.